Jorge Fosati pretende que su capitán en la selección peruana esté en el campo de juego y no en el arco. El candidato a asumir dicho cargo sería Paolo Guerrero, pero el director técnico uruguayo no lo tendría en los planes. El periodista de exitosa deportes, Carlos Pane, señaló que Jorge Fosati habría elegido a Renato Tapia como el capitán de la selección peruana. Ello tras una conversación con Fuentes cercana al comando técnico del director uruguayo, indicó exitosa deportes. Fabián Bustos, nuevo director técnico de Universitario Deportes, destacó el trabajo hecho por Jorge Fosati, entrenador de la selección peruana en la U, y le hizo una invitación en plena presentación. Para mí va a ser un gusto poder nutrirme de una conversación con él, de un entrenamiento, porque me imagino que me ha tocado estar en equipos grandes y que el diálogo con el entrenador de la selección nacional para mí tiene que ser directo y abierto y con total libertad. Así que si en algún momento el profe Jorge no tenemos la posibilidad de conversar, bienvenido sea para mí. Bajo el mando de José Chemo del Solar, la selección peruana Su-23 entrenó este sábado en las instalaciones de la Virena con el objetivo puesto en el Preolímpico 2024. El delantero de la selección peruana, Gianluca Lapadula, atraviesa un mal momento tras volverse a lesionar en el último partido con Cagliari ante el Empoli por la Serie A. De acuerdo al periodista Gianluca de Marcio, Lapadula tuvo que ser sustituido en el encuentro por un problema físico. Último partido de 2023 afectado por una lesión de Gianluca Lapadula. Durante el partido entre Suagliari y Empoli, el atacante sufrió un problema físico y se vio obligado a realizar un cambio. El delantero, Italo-Peruano, de hecho solo jugó la primera parte del partido debido a un golpe. Lapadula abandonó el campo con sus compañeros al final de la primera parte y nunca regresó, informó el medio italiano. Jairo Concha será jugador de universitario. Según el periodista Eric Osores, el volante Jairo Concha será nuevo jugador de universitario de deportes en el año de su centenario. De la victoria a Ate, Jairo Concha será jugador de universitario de deportes. Será presentado la próxima semana, donde además se unirá a la pretemporada en Campomar, el bombazo del mercado, escribió el periodista en sus redes sociales. El técnico venezolano César Farías habría salido perjudicado luego que se anunciara que universitario de deportes contrató a su colega Fabián Bustos como director técnico de los cremas. Según el portal Infobae Perú, José Salazar, dueño de Águilas Doradas de Colombia, señaló que Farías dejó su cargo para sumarse, al parecer, al cuadro de la U. No, él renunció para ir a Perú. Debes preguntárselo al maestro Farías, dijo para Infobae Perú. El futbolista de Alianza Lima, Pablo Zabá, fue convocado por primera vez a la selección de Siria de cara a la Copa Asiática, donde disputará el grupo B del torneo.